Bueno, nos metemos en otro partido que tampoco tenía mucha incidencia porque ya estaba todo sentenciado. Estamos hablando de San Antonio con Atlético Salta. Un partido que, bueno, San Antonio también lo utilizó para mostrar a chicos de divisiones inferiores, ¿no? Y darle continuidad. Para mostrar, por ejemplo, en este caso, a algunos jugadores que ya venían jugando, alternando con la primera. El caso, por ejemplo, de Darío Galván, el caso también de Alfredo Zambrano. Así es, después entró el chico Alfonso que hizo un gol. O sea, es un lindo equipo, tío, ¿no? Me tocó verlo, lo que puso Orellana en cancha. Un equipo muy dinámico, muy técnico. Y la verdad, bueno, lamentablemente se tiene que pensar en el futuro. Bueno, y también, por ejemplo, vi al chico Cristian Murúa, los chicos Rojas también en el banco de suplentes. Pero las figuras fueron lo más experimentado. Fueron Tapia, Aro, Panola, los chicos que, bueno, que se encargaron de abrir el marcador. Les vamos a compartir las imágenes, pedimos las imágenes al director. Y la verdad que, bueno, estamos... Sí, estamos un poco tristes Tapia al final del partido. Porque, bueno, le tocó convertir a él tres goles. Pero cuando le hacíamos la nota, el jugador nos decía, obviamente, que ya, obviamente, como no tenía valor la victoria, ya había que empezar a pensar en el próximo año. Muy bien, ¿eh? Ahí vamos a la salida de Atlético Salta. Un equipo que también tuvo muchos cambios. No estuvieron, por ejemplo, los habituales titulares Eric Torrico y Martín Figueroa, que son los delanteros que marcan los goles en este equipo. Así es. Sintió la ausencia de estos jugadores importantes. Y compartimos la primera llegada hasta el fondo. Centro hacia atrás. Va a aparecer Luis Vilte, que retornó al club. Y aquí, con derecha, fusila. A dos metros lo tenía el arquero. Al arquero Paz. Al arquero Paz. Vence la resistencia del arquero. Y también Tapia marca el primer paso. Sí, Fanola me hizo acorrer en el momento esos viejos guines de antes, ¿viste? Que encaraban por las puntas y te metían en el centro. Bueno, así estuvo toda la mañana, en la cálida mañana del oeste. La verdad, no hacía frío como el domingo pasado. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes. San Antonio ya merecía el segundo. Marcaba diferencias con la velocidad de Javier Tapia. Fundamentalmente, que, bueno, no los podían fregar. No, estaba intratable, Martín. No los podían alcanzar. Seguimos viendo más imágenes. San Antonio buscando. Bueno, acá vamos a pasar rápido al segundo tiempo. Acá está el amigo, ¿eh? Acá está el amigo, Martín. Un saludo. Martín se llama. Martín se llama. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Un personaje de aquello. Un personaje de... Un saludo a Chacote ahí también, que está bien. Bueno, toda la barra de San Antonio. Gracias a Dios, tenemos muchos amigos en todas las agrupaciones, en todos los equipos. Porque, bueno, la mentalidad de Avenga Deportiva es acompañar siempre, ¿no? Acompañar a los clubes. Por ahí se mandan algunas mancanitas, pero, bueno, todo bien, ¿eh? Sigamos, sigamos con más imágenes. Acá llega el segundo, ¿eh? Llega el segundo. Sí, ya el tercero, ¿verdad? Ah, sí, el tercero. El tercero de Tapia en su cuenta personal. Ya el partido totalmente liquidado, 3 a 0. Este equipo de Atlético de Salta a veces, muchos partidos que iba 3 a 0, lo llevó a remontar al 3 a 2, no sé si recordás. Pero la estaba completa. Pero en este caso, bueno, no se le dio, digamos, y no pudo llegar a descontar. Séptimo gol para Tapia en este torneo. Séptimo gol. Muy bien, entonces. Seguía buscando, seguía haciendo más profundo San Antonio. No tenía reacción de juego Atlético de Salta, Martín. Van a llegar los goles de los más chicos. Ya presten atención porque son los goles, los primeros goles de estos chicos en primera división. Mientras, por ahí, insinuaban algunas llegadas de gente de Atlético de Salta, quería el descuento, buscaba el gol del honor. No lo iba a encontrar. Fueron tibios los ataques. Como vemos allí, siempre apareciendo el arquitecto Tapia que quedó en esta oportunidad. Sí, muy bien. Estuvo muy bien. Respondió. No lo exigieron mucho, pero la poca que tuvo, respondió a la perfección. Y bueno, acá vemos una buena jugada. Centro atrás. Y Mauricio Aro que quería también su gol. No podía. Remate cruzado. La pelota se iba desviada. Y vamos a llegar al gol, al cuarto ya, ¿no? Ya perdí la cuarta. El cuarto, el cuarto, ya estábamos 3 a 0. La mañana en el oeste. Y acá va a venir Martín, miren esa definición. Muy buena definición, ¿eh? Era el 4 a 0. Está rota la red, ¿no? Sí, está rota. Está rota. Pero fue gol, fue gol. Fue gol. Darío Galván, ¿eh? Aparece Darío Galván. Un zurdo que tiene el equipo. Un lateral que la verdad jugó muy bien, ¿eh? Y se proyecta bastante. Sigue el baile, 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 muy bien, ¿eh? Personaje, personaje, nos vamos a... También, nos pusieron al amigo Pato también, ¿teníamos a Pato? No, no, tenemos a Pato. Bueno, un saludo para Pato de Villa Mitre que también es otro amigo de Arenga, ¿eh? Mirá esta jugada de Martín. A ver. Entonces va como sale del fondo y empiezan a tocar los jugadores de San Martín. Sigue, sigue. No la ha perdido, ahí la trae jugada de Ibaná de su propio campo. Y va a ver la definición del ingresante Alfonso. Mirá. Sigue tocando. Esta es, esta es. A ver, a ver. Usted se... Hago una conclusión. A ver, una conclusión es que era muy parecida. No, esta no vale. Esta se va a decorar la posición adelantada. Sigue el agente de Atlético Santa. Ya va a venir el gol que dice, dame así, ya sé cuál es, ¿eh? Lo estuvimos viendo en la previa, las imágenes que seleccionó nuestro productor Pablo Robri. Nuestro director, Rosalito Zorrilla. Acá se va a tapia, ¿eh? Se va a tapia, no lo podían alcanzar. Miren, miren la velocidad. Miren la diferencia. Llega hasta el fondo. Solito. ¡Tac! Alfonso. El chico Alfonso. Sí, el chico Alfonso que había ingresado hacía dos minutos. Jugó el sub 15, si no me equivoco, ¿eh? Jugó el sub 15 y ahora está jugando. Algo curioso, antes que ya estaban 5 a 0, el árbitro fue el señor Lambertín. ¿A qué nos tiene acostumbrados siempre Lambertín? A ver rojas, muchas amarillas. Que a veces también, ¿no? Porque se les va a la mano a los jugadores. Solamente hubo dos amonetados. ¿Dos nada más? Sí, pareció raro para que se den el árbitro. Está bien. Bueno, estamos llegando ya al final de este partido. 6 a 0 fue, ¿no? 6 a 0. 6 a 0. Ya no le sirve nada golear a esta altura. Se acordaron tarde los muchachos de San Antonio. Volvió la victoria después de dos derrotas seguidas. Bueno, y va a llegar el último, ¿eh? El último tanto. Tapia, solito, aparece en el otro sector. Alfredo Zambrano, ¿eh? Si no me equivoco. Alfredo Zambrano, sí, sí. El hermano del Ariel. Exactamente. El hermano del Ariel. También había ingresado del banco de suplentes. Y ya ponía cifras ya totalmente definitivas. 6 a 0. Solo para cumplir. Solo para cumplir, ¿eh? Bueno, hay una realidad en el albano, ¿sí? Hay equipos que se preparan para una cosa. Hay otros equipos que se preparan para otra. Por ejemplo, Sanidad se preparó para ser campeón o clasificar al torneo interior. Para las dos cosas. Para las dos cosas. Atlético Salta, ¿para qué se prepara? Para cumplir. Para participar y cumplir nada más, ¿sí? Mucho significado. Porque, digamos, en este caso los clubes, los clubes... Disculpa, Martín, esta jugada era penal. Ya terminaba el partido, pero no lo cobró. A ver. Luego dio el pitazo final y no lo cobró. Era un perenazo. Ah, ¿no? Sí. Ya terminó. Ahí lo terminó. Bueno. Tuvo que dar, tuvo que dar. 7 a 0 iba a ser ya. Está bien. Pero la expulsión va a ser catastro. Y ahora que estamos con este partido, Martín. A mí me lo quiere matar a Martín porque no cobró la cabeza. No, no, es penal. A ver. Pero ya iba a ser así. Ahora que estamos con este partido, Martín, ¿para qué se preparó San Antonio? Para clasificar. Buena pregunta, señor. Porque no había clasificado en el anterior, digamos. Fracaso, entonces. Total, total. Sí, sí, sí. Si lo hablamos de eso el otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. Si lo hablamos, sí. Bueno, vamos al próximo partido. Se viene Mistre Unión, ¿eh? Lindo partido porque... Unión lleva con una mínima luz de chance. Claro, había una ilusión, digamos. Había una ilusión para la gente de Unión. Que vamos a compartir, se fue desdibujando de a poquito. Se fue cayendo en esa ilusión. Vamos a hablar de Mistre. Porque Mistre va a ser protagonista del decagonal. Vamos a contarle a la gente qué es lo que tiene Mistre para el decagonal. Ayer nos pobló la cancha de Medio Campista. Ayer estuvimos con Adrián Aguirre. Adelante, Adrián. Sí, ahí estuvimos en el este de la ciudad, en la cancha de Mistre. La primera la tuvo Mistre. Ahí tenemos la otra madre, Mitre. Lami la acomoda con el muslo izquierdo. Para su pierna derecha. Y de un bombazo abre el marcador. No deja sin chances a William Pineda para poner el 1 a 0. Bueno, vemos el gol de Unión. Entonces, la apertura del marcador. Unión marcaba el 1 a 0. Con esto llegaba a 15 unidades. Y bueno, después había que esperar que pasara en la última fecha. Tenían la ilusión intacta. Pero en el segundo tiempo se revierten las cosas, Adrián. Un segundo tiempo totalmente distinto. Mitre fue con todo a buscar salir de la situación. Ir a buscar los goles. Y tuvo varias situaciones, ¿no? Tuvo varias situaciones. El equipo de Chiosi probaron en distintas partes, distintos sectores del campo. Intentaron por todas partes. Hubo buenos jugadores con buen nivel en este partido. El caso de Raúl Contrera. Que es el asistente de los goles que van a venir en Mitre. Ahí también es un tiro de esquina de Contrera. El encargado de las pelotas paradas. Cabezazo de Gustavo Barrio Nuevo. Ahí tenemos una también de Gustavo Barrio Nuevo solo. Clarita. Clarita del Mudo. Que después va a tener sus chances. Otro jugador que jugó muy bien. Héctor Molina. Jugador que ya viene teniendo partidos interesantes. Presten atención a esto, ¿eh? Mire el pase, Martín. Mire el pase de Raúl Contrera. Mire el pase de Raúl Contrera para este jugador. Héctor Molina. Que se saca... Define muy bien. Al canígenes no es eso. Lo llevó a la rata... Al arquero se lo saca de encima. Y define tranquilamente este jugador con un buen torneo. Esto es lo que hay que marcar, ¿no? Remarcar la asistencia, en este caso, de un jugador con mucha experiencia. Que lo deja solo, ¿sí? Un pase milimétrico para que aparezca este jugador. Héctor Molina, que juega bien, Adrián. Ya lo hemos visto. Juega muy bien. El otro día le dio vuelta el partido. Tuvo varias situaciones, aparte, en este partido. Tuvo varias situaciones. Tiene buena pegada de afuera del área. Pruebas. Tiene confianza. Pero esta vez le salió gambeteando, ¿no? Bueno, ahí vemos ya el final. El festejo para la gente de Mitre. Que con este triunfo. No solamente clasificaba. Sí, el segundo gol de Gustavo Barrio Nuevo, ¿no? También un pase de Raúl Contreras. Por arriba de la... Desolación. Y esto es la imagen... Así quedaba Mitre, la de Unión. La imagen de la desolación. También festejaba gimnasia y tiro, ¿no? Con ese resultado clasificado. Exactamente. Entre los chicos de Unión, si ustedes ven esas imágenes, refleja lo que le pasa, en este caso, a la gente de San Antonio, a la gente de Juventud Antoñala. San Francisco. Porque, en este caso, hablando con chicos de Unión, nos decían, nos acordamos tarde. Y algunos consideran que ya se vienen equivocando los dirigentes muy seguido con el tema del armado. Porque algunas veces no son consecuentes con lo que manifiestan. Por ejemplo, en un momento se dijo, vamos a apostar a los chicos. Los chicos jugaron, se desarmó todo un plantel y les fue mal a Unión. En esta oportunidad también hicieron lo mismo, sin embargo, también les terminó yendo mal. Volvieron los históricos, volvió Chayne, volvió Leiva, volvieron varios. Jugaron en el torneo interior de 2009. Que realmente quieren la camiseta. Saúl Villegas, Marcelo Lami, bueno, chicos que realmente... Rolando Vera. Claro, Rolando Vera que anduvo bien en esta temporada. Pero, sin embargo, no le alcanzó. Se acordó tarde de Unión y por eso está afuera. Mitre tiene mucho para dar todavía. Tiene mucho trabajo por delante. Es un plantel corto, ¿no? Pero es un plantel corto. Es un plantel corto. Por ejemplo, tiene la experiencia de Raúl Contera. Yo creo que se tiene que reforzar adelante porque Mitre necesita más gol todavía. Lo tiene a Pablo Luna, pero necesita recambio en ese lugar. Y, por supuesto, tiene un buen medio campo. Lo extrañó mucho el Riffle, ¿no? Gustavo Barrio Nuevo, Walter Lugo, ya lo hemos nombrado Raúl Contreras. Walter Lugo estuvo expulsado, lo estuvo viendo desde afuera. Bueno, punto final porque si no, tenemos que ir atando, ¿eh? Martín, la última. Después del corte, leemos los mensajes de texto que llegaron aquí al celular que está saliendo en pantalla. Perfecto, ya volvemos. No se vayan, nos queda la última media hora, ¿eh? No se vayan, nos queda la última. Todo el invierno con vos.